Durante las próximas semanas la Diputación Provincial va a realizar una auditoría en materia de transparencia para hacer un análisis de todos aquellos temas relacionados con la transparencia, con la ley de transparencia y con el buen gobierno de la Diputación. Además de ello, también se hará un análisis de un tema importantísimo dentro de esta ley, como es la ley de protección de datos. En definitiva, el gobierno provincial ha hecho una apuesta decidida en materia de transparencia, con diferentes líneas de trabajo, tanto en materia de contratación con la retransmisión en streaming de las mesas de contratación, la difusión de los plenos también en directo, el portal de transparencia con más de 15.000 visitas y, como decía, en definitiva es un paso más en esta línea que Javier Moliner ha marcado y a través de esta medida lo que vamos a conseguir es que una empresa externa pueda decirnos dónde estamos y cuáles son las cuestiones en las que podemos mejorar.